Se han incrementado los problemas viales a través de la avenida José María Izazaga para quienes proceden de la zona de San Pablo hacia la avenida Pino Suárez. Y es que en este punto tenemos corte a la circulación por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y es que en el cruce que forman la avenida José María Izazaga y 20 de noviembre ha llegado un grupo muy numeroso de manifestantes a bloquear ambas arterias. Ellos son del Frente de Organizaciones Indígenas de la Ciudad de México, los cuales están demandando espacios para comercializar sus productos. Este grupo de manifestantes se mantiene postrados en estas arterias, impidiendo la circulación. Hasta el momento no han recibido una respuesta, así que este grupo de manifestantes va a continuar todavía por varios minutos bloqueando esta importante arteria, afectando a quienes poseen de la calzada San Antonio Abad y pretenden o pretendían desplazarse hacia la avenida 20 de noviembre. La Capital Media informó Juan Manuel Padilla.